Estamos muy emocionados y vamos a empezar con toda esta vuelta en la provincia que tiene que ver con esas capacitaciones y audiciones que bien nombrabas para conformar la delegación oficial que va a viajar a la ciudad de Cosquín en la provincia de Córdoba el año que viene, 2023. Nosotros comenzamos esta semana ya en la localidad de Las Brutas y Viedma. Toda esta semana pueden entrar a la página de Cultura de Río Negro y van a encontrar las bases y condiciones, la planilla donde se tengan que inscribir. Y bueno, siempre va a ser así, vamos a publicar las fechas y quizás una o dos semanas antes ya pueden empezar a inscribirse. Siempre se buscó representar y dejar plasmada nuestra identidad como rionegrinos. Así que todo aquel que sea nacido en la provincia o que tenga una residencia mínima de dos años que sea comprobable y ser mayor de 16 años porque es lo que nos pide el escenario Tabuelpa-Yupanqui. Así que aquellos que cumplan con esos requisitos y tengan las ganas de conformar esta delegación también lo pueden hacer. Estamos tanto en la parte musical como en la parte coreográfica tratando de dejar representada nuestra provincia. Utilizamos cantautores que sean rionegrinos o patagónicos, danzas que no sean representativas a nivel provincial. Así que siempre es un desafío y más tener tantos talentos juntos, la verdad que es muy emocionante. El año pasado nos sorprendió totalmente, vimos un montón de caras nuevas, que eso estuvo buenísimo. La verdad que siempre la idea es ir renovando los artistas, tanto músicos, bailarines, cantantes. Pero bueno, la provincia es extensa y la verdad que tiene muchos artistas y con ganas de pisar ese escenario. El año que viene vamos a llevar alrededor de 120 personas. También es un desafío para nosotros, para mí como directora, para mis compañeros como maestros ensayadores. La verdad que es un número grandísimo. Pero bueno, todo eso va a ser posible gracias a este gobierno que lleva adelante esta política de Estado, a nuestra señora gobernadora, al secretario de Estado Ariel Ábalos. Así que si se puede, lo vamos a hacer. Pueden entrar a la página de Cultura Río Negro, van a encontrar las bases y condiciones, la planilla para inscribirse y eso en lo presencial. En lo virtual van a mandar esa planilla de bases y condiciones, su DNI y un video que no supere los dos minutos, en donde muestren sus habilidades, tanto en danza como en música, en canto. Y lo pueden mandar a culturadernfolklore.com Gracias. Gracias.